En la puerta Bueno chicos, nos habían matado A ver si ahora lo conseguimos Bien, vamos allá Pues patada No se puede hacer otra cosa Quieto Quieto Joder, ¿vosotros no disparáis o qué? ¿Tengo que hacerlo todo yo? Bueno, a ver ¿A dónde le hemos que ir? ¡Uy! Está plagado el Charlie Falta poco ¡Ostia! Misirago que me han tirado Tantelito, ¿eh? ¿Dónde estáis? ¡Ah, sí que ahí estaba, ¿eh? ¡Au! ¡Ah, sí que ahí está! ¡Oy, sí que ahí está! ¡Oy, cuando lo vea! ¡Oye, no lo veo! ¡Oye, no lo veo! ¡Oye, no lo veo! Veis, yo aquí no veo a nadie Y sin embargo me he pegado en tiro No sé para dónde ¡More! ¡More ya, ¿no? ¡Puta madre! ¡Yeah, no lo veo! ¡Están ahí ¡Están ahí sacando el munición, tú! ¡Sal! ¡Ide fondo! ¡Gracias! A ver si me cazan. ¿Dónde estás, tío? Me gusta cómo corren. Mierda, me llevas en munición, tú. Muy mal que tengo esta infinita. Bien. Pero yo me quedo sin armas. Munición. Munición. Tú, dame munición, a ver. Qué gran persona. Esto puede ser infinito. Hola, hombre. Muy bien. Ya. ¡Ah! La puta, el... El fuga. ¡Sí! 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 Me cago con las granadas de los huevos Que remedio Espero que no me envíe tan atrás, tío Menos mal Me cago con las granadas de los huevos Joder, con las granadas de los huevos Salve Salve Me cago en un peor junto Salve, tío Tengo todo el día Hombre, ya Se acabó Que tontería Hombre Poco a poco me voy haciendo mejor ¡Hostia! ¿Qué haces? ¿Qué te has creído, chaval? ¿Arriba? ¿Dónde arriba? Ah, vale ¡Vamos! ¡Vamos! No hay mal, ¿o qué? Sí, 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 pero ¿dónde está el lanzacohetes? ¡Vamos! 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 ¡Ajetivo derecha! ¡20 metros! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡No lo veo! ¡Ata ahí! ¡No lo veo, tío! Malditos ¡Ey! No me dejéis aquí Desgraciados Que luego me matan A ver si vosotros hacéis algo, tío Que lo estoy haciendo todo yo Un poco de... De compañerismo, ¿no? Somos marines, caben deo Sí, 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 voy, voy, voy No sé hacer otra cosa, tío A ver si se pone a tiro Ya está, ala, vamos